Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy les vamos a presentar el nuevo lanzamiento de Adidas, las InFlight Pack, vamos con el video. Listo para que el fútbol despegue realmente con su regreso en septiembre, Adidas lanza su nueva colección InFlight Pack, que va desde la Predator Mutator 20+, Copas 20+, y Nemesis 19+, obteniendo un nuevo trabajo de pintura de temporada al unirse a las X-Ghosted que presentaron hace días. Las nuevas X-Ghosts se presentaron la semana pasada para ser exacto, en todo su esplendor traslúcido, y ahora Adidas completa la alineación InFlight Pack, apoyando el lanzamiento de la próxima generación con el resto de la lista. Adornando el Predator Mutator 20+, las Copas 20+, y las Nemesis 19+, en nuevas actualizaciones de temporada. Sí amigos, esto es lo que se verá en los pies de los profesionales en el torneo de la Liga de Campeones en Lisboa y cuando comience la temporada 2020-2021. Siendo todo por cuestión de velocidad, las X-Ghosts se han inspirado en la pista para permitir el rendimiento en el campo. Equipa a los jugadores con un ritmo de siguiente nivel a través de la introducción de innovadores y revolucionarias que incluyen Translucent Mirage Skin y la Carbitex Spring Frame. Y estas dos nuevas tecnologías se traducen directamente en la apariencia de la bota en sí, con su apariencia única, similar a un fantasma y semi-transparente a través de la estética. Esta ejecución desvaída las tres rayas solo se suma a la apariencia espectral. Luego, hay un nuevo aspecto impresionante para las nuevas Predator 20+. El aspecto ve un gráfico blanco y negro que se desvanece en la parte superior y, como si esa estética no fuera suficiente, se embellece con la introducción de detalles dorados a través de las tres rayas del talón. ¿Has escuchado alguna vez que se supone que no debes eclipsar a tu novia? Las X-Ghosts sin duda son un nuevo aspecto elegante, pero las Predators InFly realmente hacen todo lo posible por robar la atención. Y para extender el atractivo a aquellos que no están interesados en la versión de cuello, también hay disponible una versión con cordones y escote. El siguiente en la lista vendría siendo las nuevas Copa 20+, que adopta un bloque en negrita de azul envuelto alrededor de la parte superior. La única diferencia proviene en las tres rayas blancas ubicadas en el lado medial, como de costumbre. Pero es en el otro lado donde se produce el verdadero florecimiento con una suela de cromo plateado sólido. Se siente en perfecto contraste con el oro de las Predators. Y para terminar este nuevo pack están las Nemesis 19+, debido a una actualización, al igual que las X antes de la aparición de las Ghosts, las Nemesis B una bonita ejecución de devastamiento por la parte superior, comenzando desde el cuello en Glory Red y pasando al Signal Coral, con telas a rayas negras que se van abriendo camino a través del vendaje de agilidad. Pero a diferencia de los otros dos, no hay espacio para una floritura final de oro o de plata, prefiriendo en cambio los tonos bronce de la apariencia general. No es de extrañar que el coronavirus se haya barajado mucho en el calendario de los lanzamientos, especialmente para las botas. Se suponía que este paquete InFlight se lanzaría a principios de julio, pero ahora se lanzó en agosto. Este nuevo pack en todos sus modelos de gama alta estarían costando alrededor de $275 dólares cada pack. Desde ya podemos ver a grandes jugadores utilizando este pack de Adidas y serán utilizadas para la siguiente fase de la UEFA Champions League. ¿Qué opinas de las nuevas botas de fútbol Adidas 20 Plus InFlight? Háganos saber en la caja de comentarios su opinión. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amigos. ¡Suscríbete y dale a like!